El gobierno ha ordenado cortes de electricidad y cierres parciales de fábricas y empresas. El principal consumidor de carbón del mundo implementa este racionamiento de cara al invierno. Alertan financieras internacionales y los principales medios de comunicación como The Guardian y Nomura Holdings. La crisis es tan grave, reportan, que en algunos casos los comerciantes iluminan sus tiendas con velas. Así como el registro de fallas en las redes de teléfonos móviles, después de una interrupción de tres días que afectó a tres provincias del noreste. 20 provincias están siendo golpeadas por la escasez, donde se encuentran las empresas que producen un tercio de la economía. El gobierno chino ha ordenado a las compañías ferroviarias transportar todo el carbón que puedan a las centrales eléctricas. Cada compañía ferroviaria debe lanzar el mecanismo de suministro de emergencia de manera oportuna, ordenó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas. Según el South China Morning Post, las existencias de carbón que se utilizan para generar electricidad se ubicaron en un mínimo histórico de 11.31 millones de toneladas al 21 de septiembre, lo suficiente para producir energía durante 15 días. China depende del carbón para generar el 56% de su energía.